... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos de nuevo con vosotros y tras la cortesía que nos obliga de agradecer vuestra atención y que estáis siguiendo esta serie de escritores olvidados de España y América Pues de nuevo como en el programa anterior nos vamos a ocupar de José María Blanco y Crespo más conocido por uno de sus nombres literarios como Blanco Guay Antonio Burgos escritor y periodista sevillano muy comprometido siempre tuvo un gran cariño a este paisano y en un momento en su columna en el ABC defendió la necesidad de que una calle en la ciudad que le dio nacer le recordara curiosamente cuando él hacía esta defensa ya existía una calle en la salida a Cádiz en lo que allí se conoce como Bella Vista una calle pero que prácticamente yo la visité y prácticamente ahora creo que ha desaparecido no pasaba prácticamente nadie y que al tener el nombre de José María Blanco y Crespo pues pocas personas repararon que aludía que aludía al que como ocurre ahora ya en un lugar más asequible muy cerca de un gran hotel Los Lebreros que ahora tiene la calle Blanco Guay que es el arranque que es el arranque de un programa que hicimos para Buenas Noticias Televisión Española y desde allí arrancamos precisamente debajo del rótulo de la calle que finalmente en su ciudad nos han olvidado de él aparte de su desafío a los políticos intolerantes y a los eclesiásticos intolerantes como ya apuntaba en el anterior programa él fue un abogado siempre de la libertad y nosotros por la naturaleza de esta casa de estos programas nosotros vamos a centrarnos en lo que conocemos como la libertad religiosa en su doble dimensión la libertad de conciencia lo que ocurre en el interior algo invisible a los ojos y luego la otra parte ya externa pública de la libertad de cultos después del largo olvido prácticamente de dos siglos por fin en la calle jamerdana del barrio judío el barrio de Santa Cruz donde él nació se puso una placa tuve la oportunidad de estar en la inauguración cuando una representación de la embajada inglesa obviamente con el alcalde de la ciudad se descubrió una lápida que luego algo modificada todavía existe con un texto aparte de su nombre y las fechas que ya dimos en 1878 Sevilla y 1841 Liverpool Inglaterra se pone una vida dedicada a combatir la intolerancia en su autobiografía que ya os dimos los datos bibliográficos y para ganar un poco de tiempo no los repetimos y en las páginas 212 y 213 cuenta cómo se produce su cambio de abandonar la iglesia de Roma y pedir la membresía en la iglesia anglicana leemos literalmente seguiré con mi narración tan pronto como me convencí de que el cristianismo no podía ser una impostura parece que revivieron inmediatamente los tempranos hábitos de mi espíritu con respecto a las doctrinas teológicas el largo estudio que había hecho de la teología me libró de la necesidad de tener que leer mucho para informarme de las creencias de la iglesia anglicana después de una residencia en Oxford de cerca de 6 años sumando dos periodos diferentes estoy convencido de que cuando me adherí a la iglesia de Inglaterra sabía más teología que la mayor parte de los que eran admitidos a las órdenes mis enemigos han hablado sin razón sobre este lo mismo que sobre muchos otros aspectos de mi vida ellos creen que mi cambio fue repentino y sin preparación y hablan de mí como si fuera un ignorante en los estudios eclesiásticos y me hubiera limitado a aceptar las creencias de la iglesia más próxima pero la verdad es que ningún cambio fue más natural y espontáneo que el mío fui asistente regular a la iglesia y participé de la cena del señor antes de solicitar mi admisión como clérigo de la religión establecida no quise dar este paso mientras seguía publicando el español pero tan pronto como después de la vuelta de Fernando VII y la restauración del despotismo la península fue cerrada a mi periódico hice sin embargo lo que habría querido hacer desde mucho antes y habiendo firmado los 39 artículos me establecí en Oxford con el único propósito de perfeccionar mis conocimientos del griego y ampliar los que ya tenía de teología en esta nueva situación él también habla de su preocupación social que como ya he dicho había repetidamente expresado en su periódico El Español y ahora en su biografía vuelve al tema al presentarnos su famoso y polémico libro preservativo contra Roma dice que el sentido del deber con respecto a las clases más pobres me llevó a escribir este libro pero para dejar bien claro el desinterés de mis motivos contra las imputaciones de mis enemigos no me aproveché de las ganancias de su publicación y aún compré con mi dinero los ejemplares que regalé quiero también leer algo de su poesía para conocer esta área de su vida aunque la verdad es que cuando miro el reloj tiemblo si es en realidad posible citar y máximo si es un poco larga pero creo que no debo decepcionaros y leeros algo de lo que él escribió así que me vais a permitir bucear un poquito aquí en este libro del que son autores Antonio García Silva y Jesús Díaz García catedráticos de la Universidad de Sevilla y que tiene Sevilla en la mirada del recuerdo textos de José María Blanco que hay varias poesías de él y ahora vamos a coger una que a ver si tengo yo acierto en elegir siempre es difícil acertar cuando son tantos y tan legítimos los gustos que se tiene por la poesía o también porque no en la prosa pero claro voy a hacer una donde declara su inmenso amor por España es verdad él decide refugiarse en Gran Bretaña pero él lo ha hecho porque no ha encontrado la libertad para su espíritu la libertad también para su expresión y así tiene esta oda a la instalación de la Junta Central de España no más no más oh patria el mudecido te podré contemplar naces gloriosa a mi amor otra vez y a mi esperanza el canto de victoria te es debil días de horror la nube tenebrosa de muerte y destrucción que te cercaba atónito miraba y postrada al dolor el alma mía y un yerto horror corriendo por mis venas más quise no gozar la luz del día que verte maribunda entre encadenas si yo las vi en tus manos cuando en tu seno maternal cayeron tus caros hijos por la vez primera heridos del puñal de esos tiranos oh amada patria si la sangre fuera único alivio a tus acervos males tuya es también la sangre de este pecho el noble ardor deshecho al ver volar tus hijos denodados a salvarte o morir gemí y la suerte envidie de tus íncritos soldados mas no solo el acero y el cañón destructor te amenazaba que a no tener más armas ese fiero nunca temiera oh patria verte esclava ah no cesó tu riesgo en la victoria vengada si quedaste no segura ya de la orilla impura del sena en sangre libre mancillado con ominoso vuelo la discordia infernal partido había y es agitada por tu hermoso suelo ya devora con sangrientos ojos víctimas mil y mil ya las centellas de funesta esa ambición deja sembradas y pablo les presentan los enojos el tirano de Europa las pisadas de su numen genial atento mira y en silencio traidor la llama espera del vengador volcán porque suspira sirva tu mismo ardor oh nación fiera clama a ponerte el yugo que el mundo todo de estimar me pudo es un poema largo perfectamente como ya os había anunciado no da el tiempo para más pero hay una redondilla romance del carmelita que quiero leeros para que veáis el cambio de registro doliente va a un carmelita por su convento descalzo penando ya de gran mal malo de tormento malo sufriendo tal tentación del levitán del diablo que ni el mismo papa pudiera desenfernarlo talán talán la campana en el campanil sonando él se resistió en principio al ataque del satánico y mantuvo a Belzebú a raya y menospreciado más se atacó dur un día más duro siguió el cachano y el descalzo frailecito fuése nos debilitando volando volando en el campanil la campana y el badajo aunque su inicial desprecio parecióle lo apropiado vio que él sólo era impotente necesitaba más manos y suplicando al abad logró tener en el acto siempre que le hiciera falta la ayuda del monacato y la campana talán que sigue campaneando podéis seguir vosotros es fácil encontrar su obra rosa y también ensayo y tenemos que decir que ya apuntaba que entró en el mundo de la novela y no solamente la obra que es una defensa de la libertad contra la tiranía de la inquisición también publicó Luisa de Bustamante o la huérfana española en Inglaterra y otras narraciones voy a leeros la contraportada para que conozcáis este otro aspecto de los escritos de Blanco Guay en la presentación que de la obra y de su autor hace la colección Maldoror de ediciones liberales de la editorial Labor publicada en 1975 y que presenta así se reúnen en este volumen por vez primera las narraciones españolas de Blanco Guay su excentricidad con respecto a una obra eminentemente teórica y el hecho de estar escritas en un idioma que su autor no podía por menos que identificar con su patria aborrecida no impiden situarlas entre las primeras y más interesantes muestras de nuestro relato romántico la novela inacabada Lucía de Bustamante merece ser considerada además como testamento espiritual del heterodoso sevillano en los estudios donde se graba este programa tengo un técnico de lo más salado y también podría decirse de los más como diríamos esto pues generosos y es que él es mexicano y Blanco Guay en Cádiz antes de pasar a Inglaterra allí se embarcó vivió y conoció los diputados que vinieron de América para dar lugar a la constitución española de 1812 y concretamente alude a uno de los diputados concretamente Antonio Joaquín Pérez diputado por Puebla de Los Ángeles México y lo hace con este texto había un sacerdote entre los hispanohamericanos a quien sus compañeros odiaban cordialmente era uno de estos hombres que saben disfrutar liberalmente de todo lo que les está prohibido a la profesión clerical pero que sin embargo se salvan de cualquier reproche por la estricta ortodoxia de sus doctrinas Pérez se había traído a su concubina desde América vivía con ella en Cádiz y se la volvió a llevar cuando fue a tomar posesión de su obispado en Puebla de Los Ángeles pero era completamente ortodoso y sobre todo lo que todas las iglesias aprecian más era un hombre seguro es decir uno que conocía y defendía los intereses del clero como desde el momento que se sentó en las cortes Pérez se había propuesto el objetivo de conseguir una mitra tuvo buen cuidado en no adoptar las mismas opiniones liberales de sus hermanos diputados de América estos por su parte eran tan libertinos y sin principios como el mismo sacerdote pero votaban y actuaban constantemente del lado de los reformadores menos cuando había alguien que les ofreciera dinero hay también y creo que ya debemos ir cerrando el programa pero hay también en este caso otro sevillano Antonio Cascales que tiene una novela publicada por Anaya y Marius Muniz con el título crónica londinense del reverendo blanco guay y por esa economía de espacio o falta del mismo os leo de este generoso amigo profesor también de la Universidad de Sevilla un especialista en las elecciones americanas y el mundo de la prensa se resume así al final este trabajo de la novela sobre blanco guay la intolerancia obligó al escritor sevillano José blanco guay a cambiar de país de lengua e incluso de religión Vicente Lloren escribió su vida es la historia de una permanente insatisfacción en la obra y en la existencia de blanco cuyo espíritu fue un campo de batalla se refleja vívida y dolorosamente la angustia espiritual de su tiempo blanco arremetió contra la España profunda y la Inquisición pero tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar la labor de las cortes de Cádiz escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios un TJ un终 un CC por Antarctica Films Argentina